Bien, antes de nada, agradecerle a mi viejo, a Johnny Cabolito, a todos los chicos del equipo, la verdad que contento, un auto que viene funcionando muy bien desde que entramos en pista, el cerroleta la verdad que viene evolucionando, a la otra carrera, y cayó bien el mar en este circuito, me tocó un buen motor también, así que nada, se ve todo bien, todo bien, todo bien, es una pole que llega en un momento muy bueno, son dos puntos importantes para la Copa de Oro y una buena chance de poder ganar mañana, así que, confiado y contento por lo que pasó en esta semana, eso significa que tengo un gran equipo, que tengo un gran chasis que me volví a pedir, Jopi, quien está haciendo un trabajo excelente, puso los dos mejores cerrolet, el equipo bien arriba, estamos ahí, y bueno, creo que eso habla clara del equipo que tenemos, yo tengo la ventaja de tener que ir, eso es muy importante, para poder estar apoyando bien arriba también, eso me está ayudando, y bueno, creo que hay que destacar el trabajo de todos los chicos, hay que hacer, del equipo día a día también ahí, de Johnny en los motores, estamos con mucho trabajo, la verdad que hemos trabajado los esfuerzos después del cambio de reglamento, y están dando esos resultados. No, hoy sí, hoy sí, porque en el 2010, era todo diferente, encima, la última carrera, yo tenía 20 años, ahora, 26, era todo diferente, pero como estaba en la estufa, yo estaba viviendo suena, pero era diferente, no se tome las cosas de otra manera, estoy mucho más tranquilo que en ese momento, creo que me juego un poquito el favor también, que vengan, que vengan a lo que tengan que venir, y a dejar toda una risca, para buscar todos los resultados, falta mucho todavía, que ya domingo, que puedo pasar muchas cosas, dos carreras más, pero bueno, el tema de hacer las cosas bien, no hay que buscarse, y llegar con un chance de estar bien.